Podríamos preguntarnos honestamente, y es lícito que las personas todas, empezando por las propias familias que tienen hijos o hijas en esta situación, se pregunten si esto que estamos deseando es posible, porque podemos a veces desear cosas que realmente y objetivamente fueran imposibles. Si fuera así, pues entonces estaríamos en la obligación moral también de replantearnos este problema. La respuesta a esa pregunta de es posible es, ¿hay alguien que lo ha hecho? ¿Hay alguien que ha transformado, en algún lugar del mundo se han transformado los sistemas educativos para hacer posible que alumnos, incluidos aquellos con altas o complejas necesidades de apoyo, puedan tener una experiencia educativa que podamos calificar razonablemente como inclusiva? La respuesta es sí. Y ese fue el objetivo de ese estudio, analizar algunas situaciones internacionales que nos mostraban que efectivamente es posible. Eso tiene un enorme potencial desde nuestro punto de vista. Primero, que disipa de nuevo esa duda. Si es posible, la pregunta ya no es si es o no posible, sino cuáles son las condiciones, las políticas, los recursos, cómo tenemos que reconstruir el sistema educativo, los centros escolares, para que podamos conseguirlo. Pero ya esa es otra pregunta de una naturaleza totalmente distinta. El estudio nos ha permitido analizar cuatro casos que son internacionalmente conocidos. El más antiguo, Italia, que lo puso en marcha en los años 70, hace ya, por lo tanto, más de 50 años, puso en marcha una transformación radical de su sistema educativo para hacer razonable este marco de una escuela para todos y con todos. El segundo ejemplo es otro país, cercano a nosotros, que es Portugal. Creo que ya en el otro vídeo nos hablamos de Portugal y es un país al que realmente tenemos que mirar porque está tomando decisiones de una enorme valentía en cuanto a la transformación necesaria de su sistema educativo. Por supuesto que le va a llevar tiempo, se necesitará años de mejorar y de asentar esa política educativa, pero Portugal ha transformado sus centros de educación especial en centros de recursos, ha movilizado parte del personal especializado de esos centros para dar ese apoyo extenso y necesario a los alumnos en los centros ordinarios, por lo tanto, y ha creado e implementado unas políticas, una legislación muy progresista, precisamente en este sentido. El otro siguiente estudio, el otro caso que analizamos es el de también muy conocido, que es el de la provincia de Newbrisky, en Canadá, donde el profesor Gordo Porter, alguien bien conocido y querido por plena inclusión, pues ha sido uno de sus promotores y una figura clave en los años de desarrollo. Años de desarrollo. Quiero aprovechar para decir que lo que tienen en común los cuatro casos en su distinta naturaleza es que no es algo que nadie puede decir, no, ya lo han conseguido, ya están ahí, ya han llegado al nirvana de la plena inclusión. No, no, están en el proceso, están trabajando, están dándose cuenta que a veces avanzan cuatro pasos, pero retroceden dos. Que no todo es perfecto, por supuesto, pero no han parado y están continuamente moviéndose. El tercer caso, por lo tanto, es Newbrisky, internacionalmente reconocido como una de las provincias, comunidades, lugares, con una de las políticas no solo en materia de educación, sino también sociales de inclusión, más importantes del mundo y lugar donde todo el mundo mira cuando quiere entender de qué estamos hablando. El cuarto caso, más o menos, sería un distrito, este, si no me equivoco, de Londres, se llama Newham, que también hace 30 años inició este proceso, un distrito más pequeño, en ese marco estábamos hablando de, en un momento determinado, que tenían ocho centros de educación especial, pero que de entonces aquí han mantenido firme una política de transformación, de mejora de sus centros educativos, diríamos, ordinarios, desde infantil hasta educación secundaria y hoy sigue siendo un ejemplo. Gracias por ver el video.